Bueno, en este ejercicio lo que te piden solo es el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿vale? Dice, haya las ramas infinitas, x tiende a menos infinito, esta función, y si tú a la curva respecto a las asíntotas. Entonces lo único que está diciendo es calcular el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿vale? Solo ese. Es menos infinito. Al cuadrado es más infinito, esto tiende a cero, pero tienes que saber si es cero por arriba o cero por abajo, ¿vale? ¿Cómo lo sabes? Si es cero por arriba o cero por abajo. Por menos cien. Menos cien. Tú lo haces, ¿no? Esto. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? Ah, no, no lo he hecho. Es que me he quedado ahí en el pez. Tú sabes que piensas, ¿no? Eso es un problema. No sé. Pues no pienses. Tú haz lo que yo te digo. Hay que hacer esto. Tú lo haces. Ponte a fregar. La academia. Tú te pones a limpiar. Esto es cero por arriba. ¿Vale? Y lo único que te pones es que hagas este dibujito. Menos infinito, cero por arriba. Esto. Ya está. Claro que no. Es que tú ya estás pensando que va a ser más complicado y te bloquea. Otro. Este, por ejemplo. Voy a borrar el dibujito. Voy a copiar el dibujito. Voy a borrar el dibujito. Me voy. Que y bien me lo voy a pasar a la ñaquería, niña. Venga, ¿qué? No, yo no. Uno, uno. Uno. Si esa tú. Nada. Si esa tú. Dice si esa tú. Si esa tú. Nunca te han dicho eso. Si esa tú. Si esa tú. Si me la piden que le hiciéramos como horizontal. ¿Horizontal? Horizontal. Igual. ¿Cómo horizontal? ¿Cuál es horizontal? Esta tiene un acentoto horizontal que es uno. ¿Vale? Sí. Me están pidiendo que la dibujes. El acentoto horizontal es uno. Y cuando tiene un menos infinito es uno por arriba. ¿Vale? ¿O qué? ¿O qué? Ya se lo quería preguntar. ¿Qué medida? Si fuera vertical. ¿Qué número le ponemos? ¿Menos uno? La estaca no tiene vertical. ¿Por qué? ¿Deis durado? No, no, no. Porque no puede ser ceros esto nunca. ¿De esta que te han puesto ninguna? Ahora. Otra. En el siguiente. Bueno, esta es la locura. Pero es que solo te piden uno. ¿Vale? Solo te piden el límite cuando te extiende a menos infinito. ¿Vale? Y yo ya sé que es uno. Solo me faltan a veces por arriba o por abajo. Yo me cojo el menos 100. ¿Vale? Y me da 0,98. Esto es uno por abajo. No, ¿cómo? Esto es por abajo. Pero es que da 0,98. ¿Qué pasa?